Buenas compañeras Mirad como está el bulgeriano que os he enseñado antes El tronquillo que se aprecia tan fino Las raíces todavía no estaban ni andando por el suelo No había ni raíces ni nada La rama principal, la primera Ahora os enseño a la rama como está Introducido entero ahí Ahí se ve la parte de arriba Acá está mucho más gruesa Ese es otro Vamos por el patio Un calor aquí Bueno mirad Este ya lo hemos medio Alambrado Y enfocado un poquito Ahora mismo la rama lo que se hace es Pues bueno se dobla Se da una orientación No la orientación que definitiva Pero si se hace algunas curvitas Para que coja la rama Algo de curva Se acortan Más que nada doblegarla un poquito Para que luego no llegue Y se quede en recta totalmente Para luego la segunda alambre Y la segunda formación Es una cosa básica De alambrado De doblar un poquito la rama Y dejarlas en su sitio De este árbol le hace falta una rama por aquí Cosa que veo difícil De aquí saca toda la formación Una formación grande aquí Y el árbol mucho más completo Una rama grande Esta no sirve, está demasiado de frente Ya que estás por aquí Pero bueno Ya le hemos dado su palicilla Para el año que viene Mirad lo que quiere decir el bulgeriano ¿Veis? Lo que os enseñé al principio Mirad la rama principal La que se ve chiquitilla De las raíces no había nada Es un trabajo bastante Bastante guapo Estoy muy contento de este árbol Este árbol va a ser muy bonito Ya es bonito Bueno, pues nada Este árbol lo que se va haciendo Pues mira El año pasado se desfolio también Se desfolian los árboles En el mes de junio ¿Vale? Siempre que tengamos el árbol fuerte Si no, no nos hacemos nada Y nada Ahí hicimos Colocamos las primeras ramas Que fueron estas de aquí Que además es como que Que van girando Si os dais cuenta Van girando En la plataforma Otra plataforma Otra plataforma Va así como girando en plataforma Y el árbol para abajo Termina aquí Esta la hemos hecho nueva este año ¿Veis? Estas ramas no estaban Esa nueva 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 Todas las batallas Casi toda esta curva de aquí Es nueva de este año ¿Veis? Que ahora muy poca cosa Luego ya se pondrá gruesa como esta Y el árbol cada vez empezará a decir Mucho más ¿Veis? Cuando esté el árbol Totalmente grueso por la esquina aquí ¿Veis? Que bonito será Esa rama cayendo hacia abajo Todo gruesa gruesa ¿Veis? Muy bonito Aquí quizás hemos cometido un error Pero bueno Error tampoco Ahora lo haremos de nuevo Y es que el árbol Tiene un lápiz muy largo El árbol si os dais cuenta Estaba tirando muy bien de arriba Y entonces eso se le llama Rama de sacrificio de engorde ¿Vale? Entonces el árbol empieza a tirar mucho Que es como tenemos aquí esta por ejemplo ¿Veis? De lápiz Rama de sacrificio ¿Veis? ¿Qué hace eso? Pues lógicamente empieza a tirar del tronco Y hace engordar El árbol mucho más ¿Vale? Entonces él estaba pasando mucho al bulgueriano Estaba engordando de lujo ¿No? De hecho la curva que os he enseñado antes Mirad es la de arriba La que se ve en la foto primera Fíjate que qué grosón Aquí ya tiene el tope Donde pega con la roca Porque aquí lo que se va buscando Es que al final pegue con la roca Y al final el árbol se vaya creciendo Y se le vaya comiendo la piedra ¿No? Que es lo bonito de Del bulgueriano en roca ¿Vale? Esto va a ser muy bonito La piedra es muy bonita Y la formación es muy bonita Daros cuenta que este árbol Os expliqué desde el principio Está hecho desde esqueje ¿Vale? Los árboles de esqueje Tienen mucho más valor Que un árbol de Directamente un tronco Os lo explico Mirad Aquí tenemos por ejemplo uno Un bulgueriano Mucho más grande ¿Vale? Brutal Bueno en este caso No se presta a enraizarlo en roca Pero si hay otros Que se prestan a enraizarlo en roca ¿Vale? Se le sacan de las raíces Y se enraizan en una roca ¿Vale? ¿Qué pasa con este tipo de árboles? Pues lógicamente Lo hacemos Lo conseguimos antes ¿Vale? Antes tendríamos un árbol muy grueso Muy grande Ya en una roca ¿Vale? Para mi punto de vista Bueno para mí Para los japoneses Para la gente que entiende Lógicamente Tiene más valor Dependiendo del ejemplar Dependiendo del ejemplar Lógicamente Esto siempre entre comillas Porque dependiendo Que es el tipo de ejemplar ¿Vale? Este ejemplar Una pasada Está aquí ¿Vale? Bueno lo que voy No es lo mismo Como un árbol Que ha nacido Y ha crecido Y ha crecido en un tiesto Y envejece en el tiesto Es decir Este burgueriano Cuando pase Pues yo no sé Yo no sé si lo Yo te dé la suerte de verlo ¿No? Espero que este lo continúe Alguien más luego después Pues tú imagínate Que yo lo tengo Veinte o treinta años más Pues bueno tú imagínate Que este árbol al final Pasa por cincuenta años Que puede pasar perfectamente Lógicamente este árbol Tendrá un valor Muy bueno Porque realmente Se ha hecho desde esquejes O sea desde un Como expliqué desde el principio Desde un simple palo Se ha hecho un árbol entero Es decir El árbol se ha hecho entero En la tarrina ¿Vale? Voy a explicar una cosa Que a mano me ha quedado claro ¿Qué pasa con este tipo de árboles? Quizás Este tipo de árboles Se cultivan en el suelo ¿Vale? Se cultivan en el suelo En huertos grandes Y se hacen Como unos pequeños conos A base de podas Y de control Claro lógicamente La poda y el crecimiento Consiguen unos troncos Muy ya potentes Y de ahí ya Lo pasan al tiesto Y empiezan luego A hacer la rama Y hacer el árbol ¿Vale? Lógicamente Se tardan menos Cultivando en el suelo En la tierra Que cultivando directamente En una maceta Lógicamente Pero el resultado también Es mucho más diferente Esto es un resultado Mucho más fino Si os dais cuenta Es un árbol mucho más Desde cero Fino, fino, fino Porque se está trabajando Desde pequeño Mientras que ese Se va a trabajar Mucho más ya de adulto O sea, lógicamente Al final Los dos resultados Son bonos Pero lógicamente Este es mucho más Más fino Este resultado Al final Porque ha crecido el árbol En todo su crecimiento Lo ha hecho en la maceta ¿De acuerdo? Bueno ¿Qué explicaron más? Pues bueno Poco más Este arbolito Bueno Si ya estoy explicado Se puede contar mil cosas Pero bueno Mirad como ya muerde La madera La piedra ¿Veis? Eso lo hice yo Se metí yo a posta Una rama ahí Pues ya está Creciendo como es lógico Y ya está la madera ¿Veis? Ya está la madera Mordiendo la 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 piedra ¿No? Que es lo que se consigue Lo que se busca Al final y al cabo Con este tipo de árboles ¿Veis? Al final será un bloque Se comerá el árbol La piedra Que es cuando quedará Brutal ¿Vale? Bueno Pues ya está compañeros Vamos a hacer el trabajo Que hemos hecho hoy Estamos de vacaciones Y estamos aprovechando Pues bueno Algunas tardes aquí Que estamos aquí más aburridos Pues intentando Pues bueno Trabajar un poquito algunos árboles Que están Hay que deformarlo también ya Pero este árbol Ya se le ha dado un Un trabajito Y hay que dejarlo Quieto que recupere ¿Vale? Este árbol tuvo un problema Se hizo el lápiz entero Si acordáis que lo hice El vídeo el año pasado Pero se cayó de la caja Al suelo Pegó un costalazo Y se murió Toda la parte del lápiz Y tengo que volver A hacerla de nuevo Pero bueno Pues se ha hecho entera Prácticamente nueva Igual que la tenía ¿Eh? Prácticamente igual Esta rama se le murió Pues la hemos creado de nuevo Otra vez de nuevo Y aquí tiene una rama muy gruesa Se la hemos quitado Porque era demasiado gruesa Venía demasiado hacia delante Y la vamos a hacer igual Pero más fina Con estas ramitas de aquí Vamos a sacar una rama nueva Y esta rama también Tiene muchos movimientos Como no estoy apareciendo ya Todavía le falta Pero este arbolito Va a ser también Muy bonito Pues nada chicos Pues ya está Ya hemos dado su paliza a este Y nada Otra vez a cultivarlo A su sitio A su sol Y iré poniendo más arbolitos Que he estado viendo fotos antiguas Igual que he visto la del buguliano He visto algunas fotos Que me he quedado De piedra Por ejemplo he visto el manzano Y ha cambiado muchísimo El manzano se murió prácticamente entero Lo veis Una pena Pero bueno Tiene su encanto también Ahora vamos a aprovechar La cara de la madera muerta Este va a ser la pince nuevo Y vamos a intentar Incluso vamos a vaciamos esto con la dreme Ya veremos si lo hacemos o no Haremos un manzano Tipo salvaje Medio muerto Pero también muy bonito El granado negica Lo he visto en fotos Y estaba totalmente diferente Ha cambiado muchísimo Muy bonito Y el circo pues mirad Hemos hecho también lo mismo Desfoliado Aunque esto no es la cara La cara es esta No sé si hice un vídeo Al final no lo puse Quiero recordar Quise que hice un vídeo Recién operado Y no lo puse al final Pero ya está brotando Por todos los sitios macho Está brotando por todos los lados Mira, mira, mira Como está brotando Hostia Se lo hice hace poquito Pues ya está brotando Por todos los sitios Como un salvaje Eso porque está fuerte Y está sano Este año estamos Abonando muy bien Este año Ya os pondré también otro vídeo De como estoy abonando este año Porque la verdad Que están los árboles Super sanos Y es porque estamos abonando Muy bien Estamos haciendo las cosas bien hechas Ya os pondré otro vídeo De como estoy abonando Que va muy bien Bueno, de vez en cuando Vídeos de bonsai Que también me dijiste que os gustaban Y también Son bonitos ¿Vale? Y haré el próximo vídeo De un chaval que me preguntó Sobre el tema de De la vitamina Que vitamina le iban a meter ahora Los pájaros y demás Y bueno Pues ya los pondré ¿Vale? Y nada, de aquí darle Deciros también Y De aquí le hago Unas preguntas Jota Para variar Jota Jota Y es que Donde he puesto los pájaros ahora En la otra habitación Impresionante Pero Están a 26 grados 26, 27 grados Estoy diciendo Hoy Que estamos en Granada A 42, 43 grados hoy O sea La habitación Baja la temperatura De la hostia Entonces mi pregunta es Si no sé si será Un hombre bueno Debe de ser Porque los padres están en la gloria Pero no sé si realmente Esos cambios De luego de sitio Va a venir Y le va a perjudicar a los árboles Perdón A los pájaros en este caso ¿De acuerdo? Bueno, si alguien sabe también del tema Que me informe un poquito La idea es dejarlo allí Y si veo que no están mal ahí Pues incluso criar ahí ¿Vale? Pero depende de cómo se ponga la temperatura Si veo que ahí baja la temperatura mucho Lo tendremos en cuenta Aunque tengo entendido Que el frío No le perjudica tanto a los pájaros Perjudica más La humedad O sea Como digo Pues tenemos el aparato Que daño y paso de la humedad Pues bueno Podemos controlar la humedad Y el frío Pues le pondremos un redondo un poquito Y también lo controlaremos un poco ¿De acuerdo? Bueno Compañeros Pues ya está Este árbol te había puesto una foto Que no lo tenía Para que veáis visto el cambio Que ha dado también De cómo era realmente Esta árbol era muy diferente ¿Vale? Bueno Venga, no me enrollo más Compañeros Saludos